¡Vamos! ¡Vamos! Estas son imágenes de la feria de esta caseta municipal. Están ya preparando todo el apartado técnico de un concierto que vamos a tener dentro de un rato aquí en esta caseta municipal. Un concierto que será desde luego uno de los atractivos de este primer día porque vamos a tener al Capullo de Jerez en este escenario de la caseta municipal. Aquellos amantes del flamenco, aquellos amantes de la buena música, ya saben que pueden disfrutar de este concierto en directo y gratis en la caseta municipal. Una caseta municipal donde todos los días vamos a tener actuaciones, donde todos los días vamos a tener visitas. Y sobre todo, donde todos los días vamos a divertirnos y vamos a intentar trasladarlo a través de la televisión, a través de 8 la handa. Recuerden que también lo pueden ver a través de la plataforma digital de la fibra óptica de Red Jam y nos podrán ver en alta definición. En esta ocasión no voy a tener más remedio que intentar disimular un poco las arruguitas porque ahí sí que se nos ve absolutamente todas las arruguitas. Bueno, pues además de eso vamos a llevarles también reportajes de todo lo que acontezca en esta feria. Recuerden que el programa es amplio, hay muchas actividades. Entre las actividades que tenemos están las actividades deportivas, muchas. Esta mañana hemos tenido un concurso de castillos de arena, también hemos tenido competiciones en la playa. Y desde luego las vamos a seguir teniendo en esta feria de Conil porque la delegación de fiestas y la delegación de deportes se dan la mano y desde luego han preparado un completo programa de actividades que no nos vamos a perder. Y por supuesto mañana, después del día de hoy, con el concierto del Capullo de Jerez, justamente después de la coronación de la reina de las fiestas, pues vamos a poder tener aquí en esta casa, en 8 la handa, todo lo referente a la protección de la patrona de Conil de la Frontera, que será la Virgen de las Virtudes, será la protagonista del jueves de feria y el viernes serán las mujeres porque es absolutamente su día. El día de la mujer será el viernes y el sábado el día del niño. Así que no se lo pueden perder porque hay muchas cosas que vamos a vivir aquí. Y mientras que en este momento se está llevando a cabo la inauguración de esta feria, nosotros vamos a hacer un alto en el camino para irnos con nuestros patrocinadores y enseguida vamos a estar aquí de vuelta con más protagonistas, con más cositas que contaros, sobre todo más, vamos a decir, secretos de esta feria que vamos a ir desvelando poco a poco. Una feria que un año más acoge este recinto ferial, un recinto ferial totalmente equipado, totalmente preparado, moderno y desde luego que no pueden perderse, que tienen que visitar antes de irnos hasta nuestros patrocinadores, hasta la publicidad. Recuerden que si quieren disfrutar de la fibra óptica lo pueden hacer a través de AirWiFi. AirWiFi se apunta al futuro. ¿Y tú? ¿Te apuntas también? Bueno, pues nosotros nos vamos a apuntar ahora a conocer a nuestros patrocinadores y enseguida estamos aquí de vuelta en 8 La Janda. AirWiFi. Pues esa imagen que está viendo la gente que está conectada ahora mismo a 8 La Janda es precisamente la imagen de esta caseta municipal, fijaos en ese escenario como siempre como cada año se superan los técnicos, la gente que se encarga de decorar el escenario y este año ahí lo ven, un escenario precioso que además hay que decir que tiene novedades novedades como esa balaustrada que han puesto de madera que separa el escenario de la gente que está sentada aquí que en su mayoría son familiares que ya están a la espera de que llegue el cortejo oficial de esta feria de Conil de la Frontera una feria que ya hace 17 minutos exactamente que se ha inaugurado porque desde hace 17 minutos ya la iluminación está encendida tenemos todas y cada una de estas calles pues iluminadas, adornadas por miles de bombillas que van a ser una de las protagonistas de este primer día de feria en Conil de la Frontera un día en el que además de la inauguración que veremos dentro de un rato también vamos a tener la coronación de la reina de las fiestas Marta Rodríguez que dentro de un ratito va a estar aquí con nosotros en esta caseta municipal y que ya la espera, la espera muchísima gente como ven los asientos están ya casi totalmente ocupados la mayoría de ellos están reservados a familiares, amigos de cada una de las chicas y sus acompañantes recuerden que el acto que van a ver hoy lo vamos a ofrecer en directo por tercer año ya consecutivo en Conil de la Frontera en esta feria de las virtudes una feria que está dedicada a la patrona de Conil de la Frontera y que vamos a hablar mucho de ella mañana día 8 de septiembre no se lo van a perder, no se van a perder ningún detalle de esta celebración y nosotros que vamos a continuar buscando detalles de este entorno, de esta caseta municipal y también vamos a hablar con nuestra compañera Rocío que ya está por aquí, ella ha estado por ahí fuera ha estado muy pendiente de esa inauguración que ahora nos va a contar Abel antes de verlo en la tele adelántanos un poquito antes de que llegue Abel y nuestro compañero José Manuel y podamos ver alguna imagen como hay mucha gente, como está la feria bueno Ville, hay un ambientazo increíble hay muchísima gente por todos lados gente que está viniendo yo creo que ya es por las horas la gente ya ha cenado y ya vienen para acá y está todo, bueno, la iluminación es preciosa lo que tú dices, un montón de bombillas, luces, genial el año pasado teníamos hasta alguna flamenca en la iluminación este año no sé exactamente cuáles son los motivos los vamos a ver en esas imágenes que nos va a traer el compañero Abel Torre pero desde luego cada año se supera la delegación de fiestas con esa iluminación que nos ofrecen porque una feria sin luces no es una feria no, es menos que una verbena pero vamos, esto es insuperable ya yo no sé el año que viene que es lo que nos van a traer bueno, ¿de caseta o de cacharrito? ¿de qué se rompió? a ver yo, yo soy de caseta por lo tanto te vamos a ver más en las casetas que en los cacharritos creo yo bueno, no sé, depende de la hora a lo mejor me da por pescar algún ratito no sé bueno, pues estaremos pendientes ahí desde luego que casetas hay casetas hay un montón aquí y van a tener pues un amplio abanico para poder disfrutar de diferentes ambientes tenemos casetas juveniles, tenemos casetas familiares y es que esta feria de Conil pues no le falta ningún complemento, ningún adorno y desde luego que es cierto lo que dice nuestra compañera Rocío a esta hora ya se ve el ambiente se ve bastante gente aquí en la caseta municipal y también en los exteriores recuerden que en esta feria ubicada muy cerca de la ciudad deportiva de Conil de la Frontera pues llevamos tres años solo tres años y en tres años este recinto ferial se ha convertido en todo un referente de las ferias de Conil de la Frontera y de la provincia porque desde luego no tiene nada que ver con la antigua feria ya nos lo irán contando nuestros invitados a lo largo de estos días es un cambio importantísimo pero desde luego es un cambio muy positivo se ha hecho un enorme esfuerzo para tener la infraestructura que tenemos en Conil de la Frontera con este recinto ferial que vamos a disfrutar durante los próximos días y que vamos a estar recorriendo con nuestros compañeros Abel Torres y Rocío F. Villarejo nosotros estamos muy pendientes a esa inauguración de esta caseta municipal que en este momento pues ya tiene encendidas todas sus luces ya está casi casi podríamos decir inaugurada por la gente pero le queda pues ese cortejo que en breve vamos a poder disfrutar fijaos pues cómo está este escenario yo no sé Rocío si tú habías visto un escenario de este tipo alguna vez un escenario decorado de esta manera pues la verdad es que no no recuerdo yo un escenario con tantas plantas y tan bonito y tanta iluminación está precioso es el escenario ese escenario va a ser muy importante para las chicas que van a pisarlo a continuación porque muchas de ellas llevan ya muchísimo tiempo soñando con ser reina de las fiestas de su pueblo y hoy una de ellas lo va a conseguir es un escenario que vamos a decir que es agridulce porque hoy una de ellas llorará de emoción y de alegría y la otra va a tener un poquito de pena porque la reina del año pasado tendrá que dejar su corona y entregársela a la reina de este año que estará deseando de pues tener esa corona tener ese reinado y empezar a disfrutar de esta feria ¿tú te has presentado alguna vez a ser reina de las fiestas de algún sitio? yo no, nunca nunca no he tenido nunca ese desparpajo que tienen que tener las niñas es que son todas preciosas y yo no valgo para eso no creo ¿no crees? pues claro que sí nunca es tarde nunca es tarde siempre he sido muy tímida a lo mejor no lo parece pero siempre he sido muy tímida por lo tanto nada de reina de dama y esas cosas no, no, ojalá yo creo que ahora si volviera a ser joven volvería sí me presentaría pero ahora hay una oportunidad oye oye ¿por qué no? mira el carnaval se podía presentar a ninfa no había edad este año la presenta cualquiera algún día quizás entonces ya está te vemos de reina dentro de poco dentro de poco bueno fijaos esa es la filarmónica de Conil que desde luego es un clásico y ninguna fiesta de Conil de la frontera pues es fiesta si no están ellos la filarmónica de Conil que tenemos que decir que es sin duda uno de los de los ingredientes importantes de la feria no solo de la feria de la feria de Conil de la feria de las virtudes sino también de la feria del colorado porque siempre nos vienen acompañando con sus ones y hoy van a estar aquí van a ser parte importante le van a poner banda sonora a esa coronación que va a sucederse dentro de unos minutos y es que en tan solo un ratito el escenario que tenemos aquí justamente al lado pues se va a llenar de las preciosidades de Conil de las mujeres más guapas de las mujeres más preparadas y más inteligentes así que no os lo podéis perder porque en un ratito vamos a conocerlas absolutamente a todas nuestra compañera Pepi Olmedo será la encargada de estar encima del escenario presentando este acto ella la directora de Radio Juventud de Conil repite un año más la experiencia después del año pasado que hay que decir que lo hizo muy bien extraordinariamente bien y este año seguro que también lo va a hacer pues igual de bien va a estar pendiente de las chicas va a estar pendiente de todo lo que aquí suceda y ya se empieza a llenar esta caseta este recinto de ese sonido el sonido de la filarmónica de Conil que será un año más también o protagonista de este momento el momento de la coronación que todo el mundo está pendiente ya de ellos fijaos es curioso hay que decir que toda la caseta está llena repleta de sillas hay acentos para todo el mundo pero en esta ocasión pues hay mucha gente que se ha levantado para recibir a la filarmónica como estábamos viendo en la imagen que acabamos de enseñar en pantalla fijaos ahí está la gente se ha levantado se ha puesto en pie para recibir al cortejo que está casi casi pues a punto de entrar por esa puerta de la caseta municipal y ya empieza a sonar el sonido de sala nuestra compañera está ya preparada para pues darnos a conocer todo lo que suceda en este escenario nosotros vamos a conectar ya con el escenario vamos a empezar a ver lo que allí sucede vamos a pues ver cómo llegan las chicas que es el momento vamos a decir más mágico de esta inauguración de la feria de Conil de la frontera una feria que está hecha para disfrutar de este fin de la temporada estival donde tanto tantísimo se ha trabajado y ahora pues ahí ya ven están llegando ya las primeras chicas con sus acompañantes y nosotros creo que nos vamos a acercar para poder verlo pues más cerquita vamos a poder estar ahí justamente ahí en frente del escenario así que vamos a ir conectando ya con el escenario donde dentro de un minuto subirán las protagonistas de esta noche las damas y reina de esta feria de Conil nervios alegría emoción todo cabe en esta noche y todo lo van a ver aquí en directo en 8 La Janda no se lo pueden ver porque comienza este acto de coronación en la televisión de la comarca de La Janda vamos a conectar ya con el sonido de sala y vamos a escuchar lo que allí sucede porque ya está a punto de empezar este acto escuchamos a nuestra compañera Pepi Olmedo que acompañará este acto con su música que sería de las fiestas y la música hoy van a interpretar temas de películas como Pocahontas y Frozen un repertorio muy adecuado para la ocasión que no se olvide agradecer tampoco el trabajo de todos los que de una u otra forma hacen posible nuestra feria empleados municipales efectivos de los distintos cuerpos de seguridad protección civil adjudicatarios de casetas feriantes asociaciones y a mis compañeros también de los medios de comunicación presente veo por aquí ya a los compañeros de Ocho La Janda y también a mi equipo a la radio de nuestro pueblo a Radio Juventud de Conil una emisora municipal que un año más se está retransmisiendo en directo también por internet para que muchos puedan oír y ver nuestra feria desde cualquier rincón del mundo vamos ya a pedir una a una a nuestros protagonistas y a sus acompañantes que suban al escenario recibimos pues ahí está en primer lugar va a subir Ana de María García a este escenario un escenario que ya está preparado para recibir a las chicas y en el que bueno vamos a pues vivir esta coronación hay gente ayudando para subir estas escaleras son escaleras tradicioneras con estos vestidos y bueno pues como está diciendo nuestra compañera Pepe Olmedo el acompañante es fundamental en la subida a la escalera y vamos a ir viendo pues este momento momento en el que las cinco damas subirán junto a la reina de estas fiestas seguidamente pedimos que suba al escenario a Pepa Rodríguez de la Rosa ella viene acompañada de Boris Rambelli bueno sube la siguiente y hay que decir que ya está preparada toda la corporación en primera fila viendo este acto vemos al delegado de fiestas al alcalde que vemos también a los concejales del ayuntamiento de la oposición y del equipo de gobierno y a todos los familiares que desde luego hay que decir no faltan cámaras fotográficas aquí y por supuesto no falta la música de las películas de Disney que están sonando aquí ahora le gustaría continuar estudiando turismo y de nuestra feria lo que más le gusta es bailar en las casetas juveniles a continuación sube al escenario Merle Palque y su acompañante Thomas Ambruster aplauso para Merle unas damas hay que decir muy exóticas ya lo han escuchado la primera de ellas de República Dominicana y Conil y ahora pues Merle que es medio asturiana medio conileña y además amante del mar y de las olas de Conil bueno pues ahí está es una de las chicas que desde luego va a disfrutar de esta feria de Conil de la frontera estamos en directo recuerden las 10 y 33 minutos y vamos con la siguiente chica que va a subir al escenario María Cristina de Oliveira Mello ahí la tenemos aplausos y tensión y nervios para subir esta escalera que desde luego se hace interminable para las chicas vestidos preciosos guapísimas todas ellas ella tiene 20 años es brasileña y aunque lleva ya 8 años en Conil quiere estudiar fotografía Marcia ya vivió esta experiencia el año pasado y tanto le gustó que aquí está repitiendo de nuevo bueno pues ahí lo tienen de Brasil 8 años viviendo aquí en Conil y es otra de nuestras chicas que sube a este escenario bueno pues nos queda ahora la reina 2015 Patricia Vázquez seguramente seguramente será la que más lágrimas vaya a dejar sobre el escenario va a tener un poco de pena un poco de tristeza en soltar esa corona ahí está Patricia sube al escenario pues un escenario que ahora luce como estáis viendo con este brillo el brillo de la corona de la reina del año pasado la reina del año pasado que ya está sentada y atención porque solo nos queda la reina de este año en un ratito la vamos a tener aquí encima del escenario compartió con su madre que también fue dama y de su experiencia representando a nuestro pueblo en la feria destaca la amistad y convivencia con el resto del cortejo y ahora voy a pedir a todo el cortejo que se ponga de pie y es que vamos a recibir a la que en un instante va a ser coronada como la reina de nuestra feria en esta nueva edición ella es Marta Rodríguez Ramírez y viene acompañada de Pedro Fuentes Amado pues ahí está Marta Rodríguez Ramírez su segundo apellido indica que vamos es de Conil Conil seguro bueno pues ahí está nuestra reina 17 años es una de las más jóvenes estudiando ahora bachillerato y ahí está pues nuestra chica que guapa está está guapísima en el campo le decía que algún día se tenía que animar y aquí está llegó el momento para ella es todo un orgullo representar a su pueblo y está deseando también acompañar mañana a la patrona se notan los nervios en ese movimiento de pernas en ese movimiento de brazos el escenario y llega uno de los momentos emotivos la imposición de la banda a la nueva reina Marta por parte de la reina del año pasado Patricia bueno pues ahí lo tienen este es uno de los momentos como ha indicado Pepi Olmedo más emocionantes porque ya está siendo nombrada reina con esta banda ya tiene ese nombramiento solo falta que la coronen para inmortalizar el momento para inmortalizar el momento y seguimos con más momentos especiales y es que la reina tiene que ser coronada así que vamos a solicitar en este escenario la presencia del señor alcalde de Conil Juan Manuel Bermúdez Escámez para que corone a nuestra reina sube el alcalde de Conil Juan Bermúdez será el encargado de coronar a Marta que ya está pues preparada y nerviosísima no sabes si saludar si besar al alcalde Marta Rodríguez Ramírez ahí está guapísima esta chica y la verdad es que pues se le nota la ilusión de de este momento la ilusión de ser reina de las fiestas de Conil de la frontera con la filarmónica de fondo y ahora vamos a ver como la reina ahora sí como reina Marta va a realizar su trabajo es decir va a ir pues imponiendo las bandas entregando los serramos de flores a las que van a ser sus compañeras en esta feria de Conil de la frontera panda que la convierte en dama y posteriormente ese ramo de flores por parte de las reinas que no se nos olvide posar para que bueno una fotografía quede como recuerdo de este momento entrañable seguimos seguimos con la segunda de las damas que es Pepa Rodríguez de la Rosa aplauso también para ella nuestra nueva reina le coloca esa banda que la convierte en dama y también como no recibe su correspondiente ramo de flores ahí está esa felicitación ese momento también para la fotografía vamos a ir con la tercera de nuestras damas que es Merle Palque aplausos también para Merle que va a recibir también su banda felicitación entre ambas momento para posar y vamos ya con la cuarta de nuestras damas Marcia Cristina de Oliveira Mello aplauso también para ella que recibe su banda y la felicitación de la reina en esta noche entrañable y si hay un gesto que simboliza la continuidad de este acto edición tras edición es el intercambio de los ramos de flores entre nuestras dos reinas Patricia y Marta bueno se repite esta imagen cada año y ahí lo tienen es el intercambio de esos ramos de flores para la fotografía sonrisas de las dos pero desde luego que es muchísima más amplia la sonrisa de Marta que se nota que está realmente feliz nuestra reina 2015 y bueno ahora vamos a solicitar a nuestra reina que nos dirija a todos unas palabras en las que resuma sus deseos y sentimientos en esta noche inolvidable para ella bueno pues vamos a escuchar a la reina 2016 Marta Rodríguez hola buenas noches a todos y muchas gracias por venir quisiera felicitar a mis compañeras por haber llegado hasta aquí conmigo gracias a todos los que han hecho esto posible porque para mí está siendo un momento inolvidable gracias a mis amigas y a mis familiares por ayudarme y apoyarme en todo momento y sobre todo a mi madre porque me ha aguantado mucho mis nervios y a tener muchísima paciencia conmigo muchas gracias y espero que disfruten de la feria bueno y después de la intervención de nuestra reina también vamos a pedir de nuevo al señor alcalde a Juan Manuel Bermúdez que suba al escenario y que también exprese su mensaje en esta primera jornada de feria también está nervioso dice le dice a la reina esto nos pasa a todos bueno escuchemos alcalde buenas noches a todos y a todas lo primero como no puede ser de otra manera es felicitar a Marta Rodríguez la reina de las ferias y fiestas en honor a nuestra patrona de este año a la reina saliente a Patricia Vázquez y a todo el cortejo de damas a Ana a Merle a María Cristina y a Pepa un cortejo de damas que refleja algo importante yo creo que todos nos hemos dado cuenta que refleja la diversidad cultural que tenemos en Conil aquí hay sangre alemana de la República Dominicana brasileña y como no también española yo creo que refleja la diversidad cultural y que Conil es un pueblo acogedor y que acoge a la gente de fuera siempre con cariño y eso lo refleja este cortejo de damas estoy seguro que tanto las reinas las damas los acompañantes van a disfrutar de esta feria como nunca y de eso se trata de que disfrutemos todos y todas de las diferentes actividades que se han programado por parte de la delegación de fiestas actividades dirigidas a los niños a los mayores a los que ya son a los adolescentes a los jóvenes y a los más mayores no actividades dirigidas prácticamente a todos los públicos así que disfrutar que es lo que tenemos que hacer estos días dejar a un lado los problemas que son muchos y pasarlo bien en este recinto ferial yo no quiero alargar mucho pero quiero aprovechar la ocasión para un par de cuestiones la primera de ellas en estos meses de verano tanto julio y agosto el protagonista sabemos todos quien ha sido ha sido el levante que no nos ha dejado un par pero a pesar del levante en Conil ha habido muchos turistas mucha gente de fuera y esto ha supuesto una inyección económica importante y generador de puestos de trabajo y esto es posible gracias a que nuestras playas están adaptadas a nuestro entorno natural a nuestro casco histórico y es posible gracias a que Conil los conileños y conileñas somos gente amable y somos gente acogedora y que recibimos al turista siempre con los brazos abiertos y esto es importante que siga así pero no se me escapa que tanta gente en el casco histórico tanta gente en Conil provoca a veces molestias problemas irritaciones y las comprendo perfectamente y os quiero trasladar que el compromiso mío y de este ayuntamiento no es otro que seguir trabajando y seguir poniendo medios para paliar los problemas y las dificultades que nos encontramos somos un municipio de 20.000 habitantes que tenemos que hacer frente a una población de casi 60.000 habitantes en los meses de julio y agosto por lo tanto el compromiso es seguir trabajando y no quiero olvidar tampoco hoy de nuestros pescadores y de nuestros agricultores que sí han padecido las consecuencias del fuerte viento de Levante uno porque no han podido salir a faenar y los agricultores porque los cultivos al aire libre han sufrido mucho las consecuencias de Levante a todos ellos quiero transmitirles nuestra solidaridad nuestra comprensión y decirles que sus problemas los problemas de ellos también son de todos y cada uno de los conileños y conileñas y nada más no me quiero alargar agradecer a todos los que hacen posible esta feria a todos los que están trabajando a los trabajadores municipales a Protección Civil Policía Local Guardia Civil a la Banda de Música a la Radio Municipal a Pepi en definitiva a todos al equipo sanitario también importante a todos los que hacen posible que disfrutemos de la feria con total garantía muchas gracias a todos disfrutar de la feria viva Conil viva su gente y viva su feria gracias le estaba yo diciendo al alcalde que no se fuera porque hay un ramo de flores por ahí ¿no? ¿sobra un ramo de flores? ¿sí, no? ¿puedes acercarlo? te voy a pedir que se lo acerques al alcalde y a la reina porque ese ramo de flores merece dueña ¿no? ¿qué piensan ustedes? ¿sí o no? debe de tener dueña ese ramo de flores ¿no? yo creo que hay una sorpresa preparada para alguien para una mujer muy especial que pone el alma en las fiestas de nuestro pueblo esta feria es una feria muy especial para ella así que voy a pedir que suba al escenario a Paqui López coordinadora de fiestas nuestro ayuntamiento por ese trabajo increíble que hace en cada una de las fiestas colaborando codo con codo ahora con nuestro concejal David Tamayo es una merecida sorpresa así que un aplauso muy fuerte para Paqui para ella para Paqui López no se lo esperaba no se lo esperaba yo creo que nadie aquí Paqui si quieres pronunciar yo lo intento dice que muchas gracias y que está embargada por la emoción bueno un aplauso para Paqui y para toda esa gente que trabaja para que la feria siga adelante gracias Paqui Paqui es el ejemplo de la gente que está trabajando por la feria pues en la sombra y que no se ve bueno pues vamos a finalizar ya este acto que van a vivir durante estos días es el trabajo y agradeciendo a la asociación filarmónica ciudad de Conil su presencia y despidiéndola gracias a su director a Javi Valle gracias a todos y cada uno de sus componentes por regalarnos tanta música la banda sonora de nuestras fiestas y una maravillosa embajadora de Conil donde quiera que vaya un aplauso para esa asociación filarmónica ciudad de Conil gracias a la asociación filarmónica de Conil también se le está dando las gracias desde el escenario que ya está y seguidamente vamos a ir despidiendo una a una a nuestras protagonistas yo las veo ya más tranquilas pues ahora pasárselo bien y ahí vive intensamente la feria pero no sé yo no sé yo bueno pues en primer lugar abandona el escenario Ana de María García a quien acompaña Raúl Fajardo Ortega un aplauso para ella cuidado con la escalera y que no se nos olvide bueno pues ese momento para la fotografía en el pie de la escalera bueno pues ahí está guapísima Ana que se hizo con ella la primera en bajar abandonar el escenario con ayuda por favor bueno pues un aplauso para ella ¿no? seguidamente despedimos a Pepa Rodríguez de la Rosa y a Boris Rambelli esta caseta municipal en unos instantes recuerden que va a estar en el escenario en este escenario de la caseta municipal el capullo de Jerez será quien ocupe este escenario esta noche será la música que se pueda escuchar aquí gratuitamente así que que le guste de nuestras damas que sepa que en Conello lo tenemos y a Tomás Ambruster aplauso también para ellos y a continuación vamos ya a despedir a la cuarta de nuestras damas que es Marcia Cristina de Oliveira Mello acompañada de Antonio Leal Rodríguez este año especialmente están guapísimas todas ellas son muy guapas todas las chicas que se han presentado y que están ocupando este escenario llega el momento de despedir también a la reina del año pasado Patricia Pazquez García acompañada de Bartolomé Castaño Ramírez sinceramente son todas guapísimas inteligentes chicas preparadas todas ellas están estudiando y es muy importante porque este tipo de concursos muchas veces hay que decir que son están denostados pues nuestra nueva reina de las fiestas Marta Rodríguez Ramírez acompañada de Pedro Fuentes Amado pues escogiendo a chicas que están preparadas porque en definitiva ellas son embajadoras de Conil ahí está nuestra reina Marta Rodríguez que desciende del escenario la recién coronada reina y ahí va con ese vestido verde que brilla desde luego su asistencia a este acto la feria comienza disfruten de estos cinco días y recuerden que aquí en este escenario continúa la fiesta seguidamente vamos a poder disfrutar del flamenco con la actuación del capullo de Jerez y más tarde aquí también la caseta municipal nuestra entrañable orquesta Cibión animando el ambiente muy buenas noches y feliz feria 2016 pues ahí está es la feria 2016 ya comenzada con ese podemos decir acto inaugural el más importante de todos un acto que desde luego pues han podido ver en directo aquí en 8 la janda como cada año desde luego las chicas cada año están mejor que el presentador porque guapísimas todas ellas Rocío ha estado muy pendiente también de este momento y yo no sé qué te ha parecido nuestras damas y nuestras reinas madre mía qué decir guapísimas todas y qué vestidos qué zapatos todo espectacular llama la atención el primer año que ves este acto de coronación sí 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 qué te ha parecido genial más bonito muy emotivo ese es creo que la la palabra lo que lo describe es la emoción que se respira en la caseta municipal que se respira pues con las chicas que están aquí en ese escenario conteniendo los nervios todas ellas es lo que tú decías antes un momento agridulce agridulce por la reina que suelta su corona la alegría de la nueva reina y luego las damas qué decir bueno pues nosotros lo que vamos a hacer es irnos ahora mismo a publicidad enseguida estamos de vuelta con más contenidos enseguida estaremos con Abel Torres que lo vamos a tener dentro de un ratito aquí vamos a hablar también sobre la programación de la caseta municipal será todo eso dentro de unos minutos después de la publicidad aquí en 8 la janda ya saben estamos en directo desde el real de la feria y tú no te lo puedes perder te tienes que venir aquí a vivir la feria con nosotros después nos puedes ver si quieres en redifusión y podrás comprobar también que si quieres el mejor internet que si quieres la mejor conexión tienes que conectarte al futuro con AirWi-Fi y su fibra óptica bueno nos marchamos ahora volvemos bueno pues ya estamos de vuelta después de la publicidad después de ese momento de la coronación que hemos vivido en directo aquí en 8 la janda recuerde son las 11 y 4 minutos de la noche y en esta caseta municipal además de la coronación vamos a tener muchísimas otras actividades y para saber qué es lo que va a suceder aquí quién mejor que la persona que gestiona esta caseta municipal como es José Sánchez Ariza Ariza para los amigos que ya tenemos aquí cuéntanos un poquito que habéis preparado para este año qué novedades tiene la caseta municipal pues bueno con buenas noches a todos nada la finalidad que tenemos en la caseta es como todos los años desde el principio creíamos que la caseta municipal tenía que ser la caseta del pueblo y hemos creado pues junto con la delegación de fiestas una programación para el pueblo y para todas las edades entonces podemos tener actuaciones como para niños que las hay hasta actuaciones pasando por juventud pasando por todo tipo de público y sobre todo para personas mayores como es la copla que no solo sea para personas mayores pero la mayoría del público que la sigue así que yo creo que tenemos una programación para todos los públicos y que creo que la gente le va a gustar mucho porque está preparada con ciencia para ello y desde luego que no pueden faltar clásicos podemos decir porque en esta caseta municipal hay clásicos también como son esas bandas que animan tanto que muchas veces parece que que lo infravaloramos pero no porque un civión llena la caseta municipal sí o sí yo no sé qué es lo que tiene pero y lo vamos a tener creo ¿no? hombre yo creo que civión es parte ya de nuestra feria es como si fuera la portada de la feria no puede pasar una feria en la que no sea la orquesta de nuestro pueblo debe de ser una bandera para todos los conileños y sobre todo que no solo por el cinto de de que lleve tantos años sino porque realmente se lo curran y hacen a la gente disfrutar que es de lo que se trata la feria que olvidemos nuestros problemas y que disfrutemos en la feria y ellos lo bordan y lo hacen vamos pero como si fueran los del extrem bueno aquí en esta caseta municipal ¿cómo podemos vivir una buena feria? ¿cuál es la mejor hora para para venir aquí a la caseta municipal? ¿qué es lo que lo recomiendas a la gente que está viendo la tele? hombre yo realmente creo que que la feria a cualquier hora es buena para disfrutarla si se tiene ganas de ello es verdad que en la fecha en la que estamos este año más la calor pues es un poquito complicado poder disfrutar la feria a las 3 de la tarde ¿no? pero creo que que lo importante es tener muchas ganas intentar olvidar los problemas que tenemos cada uno en nuestras casas y venirnos a la feria con nuestra pareja con nuestros amigos nuestros familiares bebernos dos o tres rebujitos e intentar bailar disfrutar que los sudores que nos salgan los sudores ya puede ser de calor o dejar de bailar dejarte bailar y disfrutar y la hora la que cada uno le apetezca más pero te garantizo que cuando hay ganas no miras el reloj bueno oye la programación infantil otros años se ha estado muy ligada con la caseta municipal este año también vamos a tener reclamos para los más pequeños si mira bueno como ya sabéis aparte del tobogán gigante que hemos tenido en preferia el sábado es el día del niño y habrá otra fiesta del agua en la que será muy similar a la del año pasado intentando correr algunos errores que por ser el primer año lo cometimos este año estará el sábado por la tarde también la fiesta del agua no solo en la caseta municipal sino en el recinto ferial y mañana jueves pues tendremos un espectáculo un teatro musical de Peter Pan que también para niños y para todo aquel que le guste los musicales yo creo que el público infantil público pequeño tiene que ser protagonista de la feria porque no hay una cosa más bonita que ver al padre contento porque suyo está disfrutando una caseta en la que él por la noche va a intentar disfrutar y el niño tiene que ser protagonista e intentar seguir trabajando para que el niño venga y quiera ir y decirle al padre papá quiero ir a la feria porque quiero pasármelo bien con ustedes y en eso estamos intentándolo aunque yo sé cuál es el tipo de música que le gusta a Ariza vamos a eliminar el carnaval vamos a eliminar el carnaval y entre coplas sevillanas flamenco como el que estamos escuchando del capullo de Jerez y música moderna pop moderno con que se queda Ariza para esta feria me hace una pregunta un poquito bueno mira yo me quedo siempre con buena música me da igual cual sea me da igual que sea sevillana flamenco música electrónica latina me da igual mientras que sea una buena música que para mí va dentro de mis gustos hombre después de estar un poquito flamenco me gusta mucho el flamenco me gusta yo creo que todo lo que tiene raíz de nuestra cultura creo que nos gusta todo un poquito más o menos pero nos gusta todo la música pop rock igual yo creo que yo soy de darle a todos los palos en tema de la música me gusta prácticamente toda menos mal que no eres político porque lo que sí es político es tu respuesta políticamente correcta pero bueno no sabemos con qué se queda no bueno es verdad me gusta yo lo mismo puedo ir a un concierto de flamenco que puedo ir copla yo en la feria del colorado que tuvimos Erika Leiva yo estaba disfrutando igual que cualquier abuelo que estaba enfrente estaba alucinando con la niña de verdad me quedé creo que bueno Erika Joana el año anterior Alejandra yo estaba alucinando es verdad que yo no soy de ver el programa de Se llama Copla porque no me llamó la atención yo no soy de ir a conciertos pero es verdad que cuando estoy quedo alucinado pero creo que es por el arte que se transmite y por el espectáculo que tiene yo igual que si el capullo de Jerez tiene un directo espectacular y si después ya me voy a ver el canijo de los delincuentes pues disfruto igual entonces no te lo único que es cierto que el carnaval es verdad que que me pongo a escucharlo y me pongo a disfrutarlo lo demás creo que lo doy a todos los palos el carnaval te tira el carnaval te tira bueno lo cierto es que como ha dicho Ariza todos los palos van a pasar por esta caseta municipal vamos a poder disfrutar de diferentes estilos musicales y bueno agradecemos a Ariza y a la empresa que gestiona esta caseta municipal que nos ceda como siempre este huequito para poderlo disfrutar llevar hasta los hogares todo lo que sucede en la caseta y fuera de ella hombre tiene en cuenta que los grandes profesionales siempre tienen que estar presentes en las grandes ferias siempre y ustedes aparte de tíos de la cabeza a los pies porque soy de verdad los dos y bueno y los grupos que tienen aparte soy grandes profesionales y le hacéis un gran favor a todo aquel por desgracia no pueden estar en las ferias o no no solo en las ferias sino en las noticias todos los eventos que se hacen en Conil y en todas las andas para todo aquello que no lo pueden disfrutar pues ustedes están haciendo una gran labor para ellos y yo tengo toda la admiración para ustedes gracias por esas palabras y te agradecemos de verdad pues que este año nos vuelvas a acompañar en el arranque de la feria gracias Ariza gracias bueno pues nosotros que tenemos al capullo de Jerez de fondo como están escuchando nos vamos a marchar tan solo unos minutos el tiempo de los patrocinadores y enseguida estamos aquí con más protagonistas y disfrutaremos de algún tema de este artistazo que tenemos encima del escenario pues ya estamos aquí de vuelta después de nuestros patrocinadores a quienes agradecemos que nos estén acompañando en esta feria de Conil de la frontera y con el capullo de Jerez de fondo nosotros vamos a hablar con una de las personas que ha tenido más cerca a la reina de estas fiestas es Pepi Olmedo directora de Radio Juventud de Conil y hoy encargada de haber dirigido este acto tan emotivo que hemos podido vivir en directo aquí en 8 la janda Pepi gracias por estar con nosotros aquí en la tele bueno pues un placer acompañaros ya sabéis que somos compañeros de camino así que bueno sabéis que me cuesta a mí esto de estar al otro lado prefiero estar donde estás tú con la alcachofa con el micro entrevistando pero bueno aquí estamos colaborando bueno es el segundo año que te veo yo encima del escenario en esta feria de Conil como ha sido la experiencia hay que decir que ya había muchas cosas que ya te la esperabas pero siempre cada año es diferente pues sí porque se trata de contar lo que está pasando ahí arriba de conducir de apoyar a las chicas que lógicamente pues están nerviosas de que no me vaya a equivocar y además este año fíjate hablando de novedades que tenemos un cortejo internacional prueba de que Conil es un municipio sin fronteras por las venas de nuestras damas hay sangre alemana sangre brasileña dominicana y yo con esto de los apellidos yo no sé tú cómo estás de alemán pero el mío es nefasto y yo decía voy a meter la pata y mira que iba ensayando el apellido del acompañante de Merle pero creo que ha salido bien y si me he equivocado lo he disimulado eso como anécdota te digo pero bueno hablando de la experiencia la verdad es que el año pasado fue la primera vez y bueno pues para los que trabajamos en los medios de comunicación es contar lo que está pasando desde el otro lado desde arriba pero yo pienso que el trabajo realmente es muy parecido al que hacemos todos los que día a día pues ofrecemos la crónica de lo que sucede se trata de bueno intentar transmitir tranquilidad a las protagonistas de que la gente bueno sepa cómo va el protocolo porque no deja de ser un acto que tiene su protocolo su simbolismo y bueno a mí como novedad también me ha encantado la sorpresa este año para esa gran currante que es Paqui López la coordinadora de fiestas que no se lo esperaba que bueno el concejal me llamó esta tarde por ello no sé si se notó o no yo no tenía nada preparado en el guión intenté jugar un poco con el despiste con la sorpresa y yo creo que ha sido otro de los momentazos de la noche desde luego que la sorpresa se la ha llevado Paqui porque no se lo esperaba y cuando le has pedido unas palabras ha dicho yo aquí yo no sé por dónde salir lo que sí también me ha llamado mucho la atención como bien has dicho pues es la gran cantidad de personas que llevan viviendo muchísimos años aquí en Conil de fuera y que ese es el plus de dificultades de este año con los nombres apellidos que había que pronunciar en este acto de coronación pero lo cierto es que son bellezas guapísimas todas ellas y este año yo creo que el nivel estaba muy complicado tú que tú que si lo sabes porque llevan muchas ferias muchas ediciones de esta feria ¿cómo se elige a la representante de las fiestas de Conil? bueno pues la verdad es que este proceso como muchas cosas tiene ha tenido sus altibajos en la evolución de las ferias ha habido momentos en los que había una gran cantidad de candidatas y bueno pues se llegaban a hacer entrevistas había pues una especie de jurado que iba puntuando esto podía parecer un poco injusto porque era muy subjetivo también la tónica de los últimos años es que bueno precisamente es difícil que haya jóvenes candidatas a representar a su pueblo en las fiestas detrás de todo esto hay un gran debate bueno hay quien piensa que esta es una tradición que tendría que desaparecer que ha quedado antigua también está el trasfondo de la crisis económica ¿no? de la situación que atraviesan muchas familias y esto me lo comentaban ellas en una entrevista que hacíamos ayer en nuestros estudios porque yo le preguntaba oye ¿qué pasa? ¿por qué las chicas no se presentan? de hecho este año hay una dama menos otros años han sido este año solo cuatro el año anterior eran cinco damas o sea que se ha reducido incluso el cortejo en la feria del Colorado ya pasó algo similar fue complicado y bueno también es llamativo nunca ha sucedido que haya una dama que repita dos años consecutivos entonces pues realmente ellas animaban a las chicas sobre todo las que han probado ya la experiencia a a inscribirse a apuntarse concretamente este año la selección volviendo a tu pregunta es a través de un sorteo que me parece que es una forma muy justa lógicamente no había que hacer sorteo porque había de hecho faltaba una pero si se ha sorteado quien iba a ser la reina y bueno pues ha resultado Marta a Marta yo la conozco desde pequeñita porque bueno tengo una hija de su edad y han sido compañeras en el cole entonces pues bueno yo he intentado con algún que otro guiño darle tranquilidad y bueno pues eso ha sido lo más llamativo a Marta se le notaba muy nerviosa sobre todo cuando subió al principio se tambaleaba movía las piernas los brazos ahí el papel que juegas también es importante el hecho de dirigirte a ellas de esas palabras de aliento de tranquilidad que realmente están muy nerviosas ¿no? sí y además yo le dije le llegué a decir porque tuvimos un ensayo previo el lunes le dije tranquila Marta que si no te sale nada yo voy en tu rescate y te hago una entrevista allí mismo y te pregunto bueno pues que te gusta de la feria que te gustaría decirle o sea que en el peor de los casos le hubiéramos intentado bueno ayudar o echar un cable pero luego también el alcalde ha tenido un gesto muy bonito porque él incluso y fíjate que me lo decía a mí ayer que este es uno de los momentos y Juan ya tiene tablas pero que se pone nervioso porque la verdad es que impone estar ahí arriba y sobre todo cuando su mensaje es muy esperado porque va a abrir en definitiva una feria después de un intenso verano pues el alcalde le ha dicho a la reina no sé si se ha oído yo luego lo he transmitido yo también estoy nervioso y eso yo creo que Marta le ha ayudado o sea si le pasa al alcalde a mí también me pasa yo no sé a ti pero yo cada vez que vamos a entrar en directo hoy es un día de estos de mariposas en el estómago diciéndolo metafóricamente ¿no? entonces no pasa nada pues claro que sí bueno ya por último para comentar esta feria normalmente le dice adiós a la época estival le dice hola a pues lo habitual la rutina pero este año le estamos diciendo adiós al levante porque ha sido el verano más desastrozo desde hace muchísimo tiempo que yo recuerde de hecho ha sido vamos a decir el centro del discurso de Juan Bermúdez es que ni lo nombre a mí me da miedo hasta nombrarlo porque incluso bueno a los que dependemos de las nuevas tecnologías también nos influye el viento a vuestro compañero Alfonso lo comentábamos parece que en las ferias no va a venir el levante yo decía ni lo nombre ni lo nombre por si acaso porque ha sido bueno pues se nos ha colado el verano le ha cogido gusto y yo hace mucho mucho tiempo que no recuerdo tantas levanteras como decimos aquí tan intensas y tan seguidas y lo has dicho perfectamente el discurso del alcalde ha tenido un momento para referirse a él bueno pues desde luego que el innombrable espero que no aparezca en esta feria de Conil y espero que Pepe Olmedo disfrute de la feria porque cada vez que yo me encuentro con ella lleva un micro o una grabadora pero algo lleva en la mano pues si hay tiempo para todo es cuestión de organización y de hecho yo estoy hoy deseando bueno pues terminar de recoger todo nuestro equipo para disfrutar de mi familia para irme al tío vivo con el chiquitín para ver los guapas que están también mis niñas y por supuesto pues para tomarme algo con mis amigos habrá tiempo para todo pero bueno cuando se trabaja en algo que a uno le gusta y cuando se trata de un servicio público yo me acuerdo sobre todo de la gente que lo está pasando mal y que no puede estar aquí y dice pues parece que no pero la labor que hacemos puede alegrar un ratito a cualquiera de esa gente que está ahora mismo al otro lado y lo está pasando mal y eso hace que todo el sufrimiento e irritaciones de un día como hoy por ejemplo de montaje complicado merezca la pena y eso demuestra lo excelente profesional que es Pepe Olmedo así que muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de la feria de Conil de la Frontera gracias Pepe gracias a vosotros compañeros por ese increíble trabajo que también hacéis y Pepe Olmedo sin el resto del equipo de la radio no sería nadie sin Diego sin Manu y sin Ambrosio yo no podría hacer nada así que también para ellos va ese agradecimiento gracias bueno pues Pepe desde luego es muy modesta hay que decirlo ya nunca va a decir que pero ella es muy modesta pero bueno que a un equipo hay que dirigirlo y eso está clarísimo bueno nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos aquí de vuelta con más protagonistas y sobre todo conectaremos antes de marcharnos con este escenario escenario de la caseta municipal donde vamos a tener muchas actuaciones donde vamos a tener pues muchos protagonistas y ya saben que antes de irnos recuerden apúntense al futuro apúntense a la fibra óptica que les va a traer AirWiFi muy pronto aquí en Conil de la Frontera nos marchamos y enseguida estamos de nuevo aquí en la feria de Conil bueno pues ya estamos de vuelta ya estamos aquí en 8 la janda en directo cuando son las 11 y 36 minutos y de fondo ya lo escuchan está sonando la música del capullo de Jerez esas son imágenes del escenario de la caseta municipal imágenes en este momento en directo como decimos en un día que ha estado marcado por esa coronación esa inauguración que ha vivido nuestro compañero Abel Torres a quien ya tenemos con nosotros bienvenido Abel Torres una vez más a la feria de Conil buena noche Guillermo buena noche también a todos los que nos siguen a través de 8 las andas para mí un placer yo estoy encantado yo todas las veces que me llaméis para venir a la feria de Conil yo estoy dispuesto a venir porque he entrevistado a gente me paseo por el recinto y todo el mundo coincide lo mismo que la gente de Conil acoge a todo el que viene que he tenido la oportunidad de hablar con gente de fuera además Asturias Madrid etcétera la verdad que la gente se lo pasa bien la feria de Conil y yo estoy encantado de que me llaméis bueno una cosita ¿cómo ha ido la inauguración? porque no la hemos podido ver todavía muy bien sin ninguna incidencia que destacar como siempre además lo que me gusta mucho de la feria de Conil es que la gente respeta mucho ese momento la gente ve que hay gente que ha entrado anteriormente al recinto pero la mayoría de la gente de Conil espera en la puerta porque es un momento también importante para la feria es el momento donde se da el pistoletazo de salida de estos días que vamos a echar de feria y veo que muy bien que la gente respete ese momento le dé su importancia y no acceda al recinto hasta que las autoridades pues de una forma también simbólica den la bienvenida a esta feria bueno vamos a verte además de la inauguración de muchos reportajes a lo largo de estos días así que seguro que nos traes algo interesante llamativo y seguro que nos sorprendes estoy totalmente seguro bueno yo voy a intentar pasármelo bien eso es lo primero y luego intentar llevar a la gente que nos siga a través de Ocho Las Andas el ambiente es difícil muchas veces retransmitir pues los olores las sensaciones pero nosotros desde Ocho Las Andas en estos días vamos a intentar llevar a la gente pues eso las emociones lo que implica una feria que es un punto de encuentro como decimos para familiares amigos el trabajo también es difícil de transmitir no solo el que hacéis ustedes desde Ocho Las Andas sino también pues toda la gente que ha invertido mucho tiempo y esfuerzo para que todo salga bien en esta feria y también pues el disfrute de la gente vamos a intentar llevarle a todo el mundo que nos siga a través de la televisión estos días de feria en esta feria de Cognigui pues deseoso estamos de ver esos reportajes a partir de mañana no nos perderemos ninguno muchísimas gracias Abel por estar con nosotros a vosotros por apostar por Cognigui y estar de nuevo aquí para llevarle a todo el mundo yo aprovecho para invitar a todo el mundo que no se lo piensen que vengan a la feria de Cognigui que merecen la pena hay que disfrutar en estos días de familiares y amigos y por si alguna circunstancia no pueden venir pues para eso estamos nosotros para eso está Ocho Las Andas pues seguro que te hacen caso y vienen para acá mañana hay que decir que tenemos un programa muy completito mañana vamos a tener en esta feria el día de la patrona a las 12 la Santa Misa a partir de las 8 la procesión no nos vamos a perder ninguno de esos momentos y ahora nos quedamos con el capullo de Jerez con esta actuación cerramos este primer día gracias a todos por haber estado aquí disfrutando de esta feria a través de 8 la Janda Televisión hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!